Buenos días y bienvenidos al acto de inauguración de la exposición Gregorio Fernández y Martínez Montañés, el arte nuevo de hacer imágenes. Para comenzar con el acto tiene la palabra el señor arzobispo de Valladolid, don Luis Arcuello. Buenos días amigos. Saludo y especialmente acojo en esta casa al señor consejero de Cultura de nuestra Junta de Castilla y León, así como al señor alcalde. En este coloquio que la catedral siempre significa en una diócesis entre la iglesia y la ciudad. Y ese coloquio que viene denominado por una palabra que es cultura. Cultura que tiene que ver con cultivo, con crecimiento, con humanidad y humanismo. Como nos saludo al señor Deán de la Catedral, que nos acoge también aquí desde la encomienda que tiene del cuidado de este lugar. Así como el presidente del patronato de la Fundación Las Edades del Hombre, querido Avili, obispo de Osmasoria, que en este giro por los obispos de la región te corresponde ahora presidir el patronato que formamos todos los obispos de la iglesia en Castilla y en León. También la representación del gobierno de la nación que nos honra con su presencia. Venimos a ver una exposición que habla de imágenes. En esta época, en una época en la que las imágenes a través de las redes sociales, de las fotografías, yo voy a celebraciones y veo muchas veces que la gente me ve a través del móvil y prescinde de verme directamente haciendo fotografías, imágenes. Para nosotros, imagen tiene una fuerza singular, porque habla de imago dei e de imago hominis. Realmente estos maravillosos imagineros, Fernández y Montañés, Montañés y Fernández, en la habilidad que tienen para realizar imágenes, creo que tenían en el corazón que su imagen, sobre todo cuando esculpen la imagen de Jesucristo, es imagen de Dios e imagen del hombre. Y que precisamente en esta época, en el que tantas de las imágenes que aparecen, tienen que ver con lo virtual y con una cierta deconstrucción de lo humano, la mirada a las imágenes, que nos hablan al mismo tiempo de un hombre y de un Dios que se hace hombre, son sin duda una oportunidad para establecer también nosotros un coloquio, un coloquio de donde mirar a una imagen que nos ayude a descubrir el secreto del corazón. Que somos a imagen y semejanza de aquel que quiso tomar nuestra forma, nuestra imagen, para así afirmar con una rotundidad que atraviesa los siglos, la dignidad humana es sagrada. Y desde ahí se deriva todo lo que podamos hacer por el bien común, todas las posibilidades de construir ciudadanía, toda una propuesta de cultura que signifique el cultivo de lo humano, para que esta época post no nos arrebate nuestra condición humana, sino que al contrario, pensamos que el tiempo moderno puede ser avanzado no renunciando a uno de los rasgos que le constituye, poner al hombre en el centro. Quizás el tiempo moderno vive un despiste, pensar que para poner al hombre en el centro era necesario quitar a Dios del centro. Estos imagineros del comienzo del tiempo moderno afirman con toda fuerza hombre y afirman con toda fuerza Dios, sin que las dos palabras, sin que las dos personas, sin que los dos conceptos sean rivales, sino al contrario, cómplices en la construcción de la humanidad y del bien común. Mientras peregrinamos, a veces asombrados, aterrados por una catástrofe como la que vive nuestra nación en estos días, especialmente en Valencia, en un pueblo de Albacete y en otros lugares, que si me permitís, en el momento, este final que es de acogida y al mismo tiempo en el que concluyo mi intervención, os pido que tengamos un recuerdo para estos hermanos nuestros. Habitualmente se hace un minuto de silencio, pero yo quiero que ese minuto de silencio esté lleno, lleno de una oración. La oración que Jesús nos enseñó, os invito a poneros de pie, que hagamos silencio en el corazón y que con los labios digamos la oración que Jesús nos enseñó para acordarnos así de quienes son hermanos nuestros y que han padecido la muerte en la esperanza de la resurrección o viven damnificados porque la naturaleza ha dicho aquí estoy y nos ha desarmado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros ofensas. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. A continuación tiene la palabra el señor alcalde de Valladolid, don Jesús Julio Carnero. Muy buenos días tengan todos ustedes. Quiero saludar en primer lugar a nuestro arzobispo, querido Luis. Por supuesto, saludar también al deán de la catedral, a don Abilio, obispo de Osma Burgo, Osma Soria, perdón, Osma Soria. Por supuesto, a nuestro consejero de Cultura, Gonzalo Santoja, a su delegado del Gobierno, viceconsejera, delegada territorial, resto de altos cargos de la Junta de Castilla y León, compañeras de Corporación, pero muy especialmente a todos ustedes los que en esta mañana nos hemos concitado aquí. Decía don Luis, o acaba don Luis recordando a nuestros amigos de Valencia, yo por supuesto también quiero recordarles, y quiero poner el énfasis en un hecho relevante de estos dos excesos escultores que vamos a obtener la oportunidad de disfrutar, que ellos también, a través de la imaginería, expresaron y de qué manera el dolor. Y hoy Valencia está adolorida, y de alguna manera esta exposición también sirve de homenaje, de recuerdo hacia el pueblo valenciano. Lo primero que quiero señalar, si me lo permite el consejero, que me lo va a permitir, es que este es un proyecto, y puedo decirlo con total conocimiento, un proyecto pergeñado, ideado, parido por el corazón y el conocimiento de Gonzalo Santoja. Lo sé desde hace varios años, su pretensión de juntar a Montañés y a Gregorio Fernández, por lo que suponía de algo novedoso, casi inédito, o por lo menos inédito en la envergadura que vamos a tener la oportunidad de disfrutar todos los valles soletanos. Por tanto, yo al consejero, al presidente de la Junta de Castilla y León, pero en este caso al consejero de Cultura no puedo, sino desde la ciudad de Valladolid, que agradecerle que haya pensado en estas dos figuras y que además haya pensado que el sitio o lugar tenía que ser aquí, en la Catedral de Valladolid, que se vuelve a convertir, y quiero agradecer el trabajo excelso que hace la Fundación de las Edades del Hombre, se vuelve a convertir en sede de lo que significan las Edades del Hombre. Y además, las Edades del Hombre, en este caso, en un coloquio, como decía don Luis, en una comunicación entre Castilla y León y nada menos que Andalucía a través de Sevilla. Voy a incidir, y voy a ser breve, en algo que don Luis ha referenciado, que es el papel de las redes sociales, porque lo que es evidente es que estos dos escultores, Montañés y Gregorio Fernández, en su tiempo, en su época, pues si uno le echa un poco de imaginación, no es necesario echarla mucho, nos daríamos cuenta que son los instagramers de la época, son de alguna manera los influencers de esa época. Si uno mira el retablo que tenemos a su espalda, y que yo tengo el honor de poder ver de frente de Juan de Juni, se da cuenta que eso es una auténtica red social, eso es un TikTok de aquel momento. Y lo hacían muy bien, lo hacían tan bien que la diferencia en muchos casos, me atrevería a decir que en casi todos, es que los TikTok actuales hablan la mayor parte de las veces de ocurrencias, de opiniones, y aquellos TikTok, aquellos instagramers, gente como Montañés o como Gregorio Fernández, habla de ideas y habla de convicciones. Esa es la diferencia. Pero el canal, salvando las distancias, no deja de ser algo muy parecido. Es comunicarnos, que hacía Gregorio Fernández, comunicarse a través de sus esculturas con los vallesoletanos. Y que hacía Montañés, pues comunicarse también a través de sus esculturas desde Sevilla con los sevillanos y los andaluces. Pero ¿qué nos faltaba en esta comunicación, en esta red social que se acaba de establecer? Ellos no tuvieron la oportunidad, parece ser que es así, de conocerse en vida, pero nos faltaba que hubiera también una comunicación entre ellos. Y yo creo que esta exposición, y Gonzalo Santoja era lo que perseguía, consigue que aparte que esa comunicación que se establece entre el escultor y el ciudadano, entre el creyente escultor y el fiel o el que tiene fe, se produzca también entre ellos. Y eso es lo que van a tener la oportunidad de disfrutar los vallesoletanos, el resto de castellanos y leoneses, los sevillanos y el resto de andaluces, y todo aquel que se quiera acercar hasta aquí, que ojalá sean muchos. Van a poder ver la comunicación que se establece a través de su espiritualidad y de su creación artística entre Gregorio Fernández y Montañés. Así que muchísimas gracias a la Junta de Castilla y León, querido consejero, muchísimas gracias, por supuesto, al arzobispado de Valladolid, querido don Luis, muchísimas gracias, querido don Avilio, a la Fundación de las Edades del Hombre, por seguir pensando que este templo se pueda convertir en sede, si no permanente, alterna, de lo que es algo tan fundamental y esencial para todos nosotros los vallesoletanos y los castellanos y leoneses, como es albergar y enseñar, y de qué manera, lo mejor de nosotros. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra don Avilio Martínez, obispo de Osma Soria y presidente de la Fundación Las Edades del Hombre. Muy buenos días. Hoy es un gran día para la cultura, para Valladolid y también para las Edades del Hombre y así como para los de Luis. Saludo a querido hermano don Luis, que es el arzobispo de Valladolid, muchas gracias por la acogida. Gracias, señor Deán, también por la acogida en esta casa, que es la Catedral de Valladolid. Queridos consejeros de Cultura, Turismo y Deportes, señor alcalde de Valladolid, saludo también al señor subdelegado del Gobierno, al secretario general de la Fundación Edades del Hombre, a todas las personas aquí presentes, también de instituciones civiles y religiosas, cofradías, permitan que les salude y les transmita el saludo del patronato formado por los obispos de Castilla y León, de la Iglesia de Castilla y León, de la Fundación Las Edades del Hombre. Como ya han dicho los dos anteriores personas que han comparecido aquí, el arte es siempre una herramienta para conectar desde la tierra con Dios, desde los fieles. Y también aquellos que a lo mejor no han sido bautizados, pero que el arte les puede llevar a Dios. Cuando el lenguaje humano encuentra sus límites, la belleza supera sus límites y nos habla de lo sagrado. También tenemos que agradecer muchísimo a los antepasados nuestros, que a través de los diversos elementos del arte, como la pintura, la escultura, la música, la arquitectura, pues nos han transmitido un lenguaje universal que trasciende los idiomas y las barreras y que alcanza a los rincones más profundos del alma. Tenemos a dos grandes imagineros, a dos grandes del arte, como son Gregorio Fernández y Juan Martínez Montañés. Como digo, eran dos grandes, no simples trabajadores de madera. También se ha comentado que no hay ninguna evidencia histórica de que llegaran a conocerse, ni que pudieran intercambiar sus formas de trabajo, sus formas de pensar el arte. Y sin embargo, desde dos tierras tan alejadas como Valladolid y como Sevilla, comparten, estos dos autores, comparten una profundidad y una visión común que eleva sus creaciones. Ambos tienen una espiritualidad. Eran creyentes, y se nota a la hora de plasmar las imágenes de Jesucristo, las imágenes de los crucificados, etc. Cuando recorran la exposición, les pido que separen y contemplen la resignación del exce homo, el ímpetu de San Cristóbal, la serenidad de María Inmaculada, la firmeza de los apóstoles, los evangelistas como nos trascienden, el sufrimiento de Jesús flagelado, crucificado y yacente. Como digo, eran dos autores que creían en Dios, que eran practicantes y por lo tanto se nota que a la hora de hacer las esculturas religiosas creían y habían pensado bien no solamente el arte, las cuestiones técnicas, sino con el corazón cristiano. Esta exposición que hoy abre sus puertas es un proyecto tan bello como ambicioso. Reúne a estos dos exponentes de las escuelas castellana y andaluza y hacen que podamos sentirnos unos privilegiados cuando recorramos la exposición. Hasta ahora nunca se habían confrontado a los maestros Fernández y Montañés de esta manera. Nunca se habían mostrado de forma tan directa sus parecidos y también sus diferencias. Agradezco a la Consejería de Cultura de Castilla y León que reconociese en las edades del hombre la capacidad necesaria para este proyecto, que será referencia durante unos meses aquí en Castilla y León y espero que también para toda España, y un legado para la cultura patrimonial de Castilla y León. Gracias a la Catedral por abrir sus puertas, por acogernos, una Iglesia que acoge. Gracias también a todos los prestadores de las obras por cuya generosidad es posible esta exposición. Y a Jesús y a René, que son los comisarios, por su dedicación y esfuerzo. Pero también, si me permiten, una enhorabuena propio del presidente de las edades del hombre, del patronato, que dé una enhorabuena muy cercana a la Fundación y a sus trabajadores. Un proyecto de esta magnitud requiere, además de la formación y experiencia adecuada, una actitud de superación creciente en cada momento que hoy en esta exposición se pone de manifiesto. Enhorabuena a todos. Disfrutemos de la exposición porque es un acontecimiento importante, grandioso, y así queremos que la recuerden. Muchas gracias. A continuación, cierra el acto el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, don Gonzalo Santonja. Excelentísimo y reverendísimo señor alzobispo de Valladolid, don Luis Javier Arguello, cuyas palabras siempre agradezco y siempre comparto. Querido señor alcalde de Valladolid, don Jesús Julio Carnero, pero ciertamente en el Consejo de Gobierno del que usted formaba parte hablamos mucho de esta exposición, que es una exposición compartida por todo el Consejo de Gobierno y muy especialmente por su presidente. Señor presidente de la Fundación Edades del Hombre, Monseñor Don Abilio Martínez Barea, nuestra apuesta, nuestra colaboración, nuestro entusiasmo con las edades del hombre está manifestado continuamente. Nosotros pensamos en la Consejería de Cultura que las edades del hombre forman parte del mejor patrimonio de la comunidad intelectual y artístico de la comunidad y nuestra relación es firme, es decidida y yo creo que es muy cordial. Queridos comisarios de la exposición, don René Payo y don Jesús Palomero, que son los auténticos artífices de esta exposición, ellos y las edades del hombre, yo soy uno más, eso sí, no soy uno menos, soy uno más, pero son ellos, don René y don Jesús Palomero y las edades del hombre. Querida Viceconsejera de Acción Cultural, doña Mar Sancho, queridos directores generales, están aquí los directores generales, generales de patrimonio y de turismo y yo siempre digo que sin ellos a pocos sitios iríamos. El auge que vive el turismo patrimonial en la comunidad se debe al talento y al trabajo, fundamentalmente de ellos dos, del director general de patrimonio y del director general de turismo, cuyo trabajo y cuya dedicación agradezco y ensalzo, perdón, señora delegada territorial, doña Raquel Alonso, señor subdelegado del gobierno, don Jocinto Canales del caso, ya he saludado al secretario de las edades y son muchas las personas, discúlpenme ustedes, que no quiero dejar de agradecer su presencia. Por supuesto, todos los representantes del archidiócesis de Valladolid, el vicario general, el deán, el canciller, los canónigos sacerdotes, que es una maravilla estar aquí y estamos aquí gracias a su generosidad y a su apoyo. Señor subdirector del Museo de Escultura de Valladolid, señora superior a su natividad Rodríguez del Monasterio de San Leandro de Sevilla, convento de San Pablo de Valladolid, don Carmelo Preciado, cofradía de la Vera Cruz de Valladolid, no he tenido ocasión de saludarle, creo que está también aquí el alcalde de Alcalá la Real, donde vino al mundo un 16 de marzo de 1568 Martínez Montañez. Alcalá la Real es una ciudad extraordinaria, tiene un castillo, el castillo de la Mota, tiene una iglesia abacial y tiene una alcazaba, eso es una maravilla. Si está usted, señor alcalde, bienvenido, y si no está, reciba desde aquí mi parabien, los viajes son lo que son. Agradezco también mucho la presencia de profesores de la Universidad de Valladolid y de arquitectos, prestadores de obras e historiadores de arte. Acaban de llegar, han llegado muy a tiempo los Álvarez de Toledo, muy bienvenidos, pero todos ustedes, todos los prestadores y todos los arquitectos, sepan que cuentan con nuestro agradecimiento y, lógicamente, con nuestro reconocimiento. El arte nuevo de hacer imágenes es un título, obviamente, que remite a aquel otro título de López de Vega y que está muy bien traído a colación, el arte nuevo de hacer comedias. Mándame, ingenios nobles, flor de España, que un arte de comedias os escriba que al estilo del vulgo se reciba. Esto es una maravilla. Ese arte nuevo de hacer comedias, que está reconocido internacionalmente, y este arte nuevo de hacer imágenes, sale del genio español. Sale del genio español. Y eso debemos proclamarlo, debemos proclamarlo y celebrarlo con orgullo. Miren, cumplir la palabra dada, yo creo que es una obligación de todos. Y yo estoy cumpliendo aquí una palabra que empeñé al comienzo. En mi comparecencia de legislatura ante las Cortes de Castilla y León anuncié esta muestra. Una muestra que es difícil. El prólogo al catálogo que lo tendrán en una semana de don Alfonso Fernández Mañueco se titula Un imposible vencido. Es decir, en principio, juntar las obras maestras, obras universales de Gregorio Fernández y de Martínez Montañez era un imposible. Y ese imposible se ha vencido por una suma de esfuerzos. Y esta es la segunda cuestión en la que quiero insistir. En la Consejería de Cultura apostamos por el diálogo y por la suma de colaboraciones. Colaboraciones, obviamente, con la Iglesia, con los coleccionistas privados y con las distintas instituciones. Y sin esa suma de esfuerzos, sin esa suma de esfuerzos, se estaba quedando muy por debajo de nuestras posibilidades. Las posibilidades de nuestro gran patrimonio histórico, cultural, artístico, bibliográfico, de naturaleza son inmensas, pero hace falta que todos caminemos en la misma dirección. Y yo creo que lo estamos yo creo que lo estamos consiguiendo. Y aquí juntamos las obras de dos maestros de la misma generación que tienen unas mismas coordinadas de pensamiento. Esto se hacía a la intervención memorable de Don Luis, pero esto es fundamental. Esto es fundamental. Posiblemente no se conocieron, pero estaban en las mismas coordenadas de creencias y de pensamientos. Y la riqueza, la inmensa riqueza de la cultura española es la pluralidad en la unidad. La pluralidad en la unidad. En Andalucía, en Castilla y León, tenemos modos distintos de expresar los mismos sentimientos y rendir tributo a las mismas creencias. Y estos maestros salen de esa coincidencia de parámetros ideológicos. Juntamos aquí 68 piezas. Es un preámbulo y seis bloques para una exposición que yo creo firmemente que marcará ahora y marcó en su momento un antes y un después. La fama de ambos artistas se extendió por toda Europa y llegó hasta América. Valladolid y Sevilla son ciudades imprescindibles para entender el devenir de España y el devenir de Occidente a principios del siglo XVII. Valladolid era sede de instituciones notables como la Real Chancillería y vive un momento de especial brillantez a comienzos del siglo XVII. Y Sevilla es el origen y el destino de las relaciones ultramarinas atlánticas. Y fue una de las ciudades más ricas y cosmopolitas de los territorios europeos en esta centuria. Yo creo que Valladolid y Sevilla siguen siendo dos de las ciudades más ricas si no hablamos de economía y hablamos de arte y hablamos de pensamiento. Los dos maestros comparten rasgos comunes. Ya lo he dicho, parte de la asunción de parámetros estéticos y coordenadas ideológicas. Pero ambos afirman improntas personales. El visitante apreciará enseguida estas distintas formas a las que me refería como manifestación de lo sagrado en Castilla y en Andalucía. Con ellos, con sus obras, se exponen también, porque todo hay que explicarlo y la genialidad también hay que explicarla, piezas de sus maestros de Pompeyo Leóni y de Francisco Rincón para Fernández y de Pablo de Rojas para Montañez, así como de sus discípulos y continuadores, ya Solanes o ya Juan de Mesa. La exposición se inaugura hoy y podrá ser visitada hasta el 2 de marzo del próximo año del 2025. Yo creo que es un periodo de tiempo suficiente. No será posible porrogarlo porque hay obras donadas, prestadas por instituciones que no pueden porrogar esos plazos. En fin, yo creo que Castilla y León, que fue siempre un referente mundial, ahora se está ratificando como un referente mundial en materia de patrimonio y de turismo cultural. Y esta exposición constituye un ejemplo espléndido desde las políticas que desde el gobierno de don Alfonso Fernández Mañueco venimos desarrollando. Déjenme recortar que hace muy pocos días inauguramos en el Musaz de León una exposición de alcance mundial de Ai Weiwei. Y ahora estamos aquí inaugurando esta exposición. Mire, esa es nuestra historia. La tradición y la vanguardia son lo mismo. No hay nada que no sea tradición que en su momento no haya sido vanguardia. Fernández y Montañez fueron vanguardia y hoy son tradición. Y cuando montamos la gran exposición de Ai Weiwei estamos siendo fieles a esas coordenadas y a esa personalidad histórica. Castilla es tierra de la tradición que siempre fue vanguardia y por eso Castilla y León perdón, Castilla y León es tierra también de la vanguardia. Desde la Junta de Castilla y León estamos dando una nueva orientación a las estrategias de conservación y de difusión del patrimonio cultural. Termino ya y termino con bueno, con una implícita referencia a Cervantes. No en la hora del alba, pero sí el esplendor del mediodía las maravillas de Gregorio Fernández y de Juan Martínez Montañez habiendo salido de los templos y museos y conventos que los acogen se han instalado en esta gran catedral de Valladolid para encontrarse con todos los que amamos a España y a nuestra cultura. Y eso lo digo teniendo ahora mismo a los valencianos especialmente en el corazón. Bienvenidos y muchísimas gracias. aplausos 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 y y